Saben que si se acaba hoy la semifinal para Brasil, se termina la fiesta en todo el país y está de luto. Pero ellos creen que Alemania tiene muchas probabilidades de ganar. Entonces, los alemanes no están gozando toda la fiesta porque son por lo mismo, son europeos, no están bailando samba, preparándose para el partido, pero sí están muy optimistas. Eso es lo que cabe resaltar en ese momento. Y es que es un choque de dos grandes potencias, así que sin duda va a estar bueno este encuentro. Y tenemos que hablar una de las máximas hinchadas, por favor David, cómo lo están viviendo los argentinos por allá, que dicen que se sienten como que estuvieran de locales, de la fiesta que están tomando. Oficialmente, la hinchada, la más alegre de la Argentina, la que más lo vive y lo más lo sufre. Yo no me vine, no es que me haya venido a decepcionar, pero esperaba más del torcedor brasilero, esperaba más a como están los argentinos, respiran fútbol, duermen en las playas porque no encontraron dónde dormir, duermen en las playas, se levantan con una cerveza o con vino en la mañana en la playa y siguen gritando, dan las 12 de la noche, siguen gritando, juegan o no juegan a Argentina, están todo el tiempo gritando, saltando, hinchando, incitando al brasileño, incluso lo incitan, ven a un brasileño en la calle y lo incitan con... Tienen una porra específica que ya hablamos de esa porra. El brasileño se queda callado, pero han habido coronatos de bronca y la policía los ha sabido resolver, entonces, pero ¿por qué el argentino visita mucho al brasilero con los cánticos que tienen? El brasileño ya hasta ahora le hizo una canción de respuesta, pero el argentino está convencido que de Brasil no sales en la copa del mundo. Bueno, mucho, esperamos que así sea, David, sin duda. Hablando del partido de hoy de Brasil-Alemania, lo que sí los alemanes, con los pocos que hemos platicado, es que no olvidan la final de la copa del mundo de Corea-Japón 2002, no la olvidan y dicen que hoy es el momento de vengarse, hoy es la revancha y por eso tienen más aliento por eso, por la revancha del Mundial 2002 y a ver qué pasa, tienen mucha hambre por eso, se quieren desquitar de lo que pasó hace 12 años y a ver qué pasa, ahí les contaré mañana en el reporte cómo lo vivió la gente. Y van con todo, sin duda. Bueno, muchas gracias, David, y esperamos un reporte completo porque ya estamos a punto de finalizar lo que tanto habíamos estado esperando, el Mundial, ¿verdad? Así que queremos todos los detalles. Muchas gracias y a disfrutar entonces también la fiesta que se va a vivir hoy. Saludos y abrazos para todos allá en Guatemala, Anza. Gracias, David, cuídate mucho, por favor, así podemos seguir platicando próximamente. Ahí teníamos a David Castro, nuestro enviado especial desde Brasil, sí, contándonos los detalles, ya antesala este gran encuentro dos de la tarde aquí en Guatemala para disfrutar Alemania-Brasil, la semifinal. Tenemos que seguir platicando de las cosas que suceden en Guatemala, así que nos vamos con María René para poner las noticias en contexto. Bueno, hablamos de una noticia que empieza a indignar hace unos días, se colocó a través de las redes sociales, un médico que logró atender el traslado de un paciente desde Petén, era un paciente que se encontraba en estado crítico, tenía que ser trasladado a la ciudad capital para poder llegar a un hospital y poder continuar con su tratamiento. Bueno, se da este traslado y este médico que estaba a bordo de esta ambulancia aérea, el médico que lo tenía y que estuvo con él dentro del Aeropuerto Internacional Aurora, posteaba su descontento porque nos daba a conocer que este paciente había fallecido y según él por la falta de reacción por parte de quienes vigilan o por parte de las fuerzas de seguridad ahí del Aeropuerto Internacional Aurora. Vamos a leer parte de lo que él posteaba en Facebook para que ustedes tengan idea de lo que estaba pasado. Él decía, él se llama Pablo Hasted y decía lo siguiente, soy uno de los tantos médicos de este país que luchan por la vida de un ser vivo y hoy estoy sumamente indignado. Esto fue el 5 de julio que lo escribía, participé en el traslado de un paciente de alto riesgo desde Petén hacia Guatemala por falta de equipo en la región para el tratamiento del paciente. El traslado lo realizamos vía aérea con el paciente con los minutos contados para llegar al hospital destino y continuar tratamiento. El aeropuerto nos dio prioridad en el aterrizaje y la aeronave aterrizó sin problema. Teníamos previamente coordinada una ambulancia terrestre que el jefe de seguridad del aeropuerto no dejó entrar a pesar de bajarme personalmente a hablar con los encargados para explicar la gravedad del paciente y lo vital de su traslado inmediato, pidiendo consideración no por la tripulación sino por la vida del paciente. Nos negaron el acceso al aeropuerto de la ambulancia terrestre y durante 45 minutos, dice él, estuvimos parqueados sin recibir apoyo por parte de las autoridades del aeropuerto ya que solicitamos ambulancia de la aeronáutica y simplemente nos dijeron que no estaba autorizada. Pasaron 45 minutos, el paciente detuvo actividad cardíaca, dice, y decidieron iniciar maniobras de RCP mientras las autoridades correspondientes, dicen, veían sin autorizar el ingreso de la ambulancia que ya los estaba esperando. Finalmente, el paciente, bueno, para la actividad cardíaca tratan de resucitarlo, muere el paciente y a la hora que dejan ingresar la ambulancia, 60 minutos se tardaron para permitir este ingreso, ya era demasiado tarde para poder salvar la vida de este hombre. Lo que indigna más a este médico que postea en Facebook es que dice que mientras él estuvo ahí escuchó cómo los de seguridad, cómo autorizaban el ingreso de un repartidor de comida rápida que llevaba comida ahí y únicamente le pidieron la identificación. Es lo que este médico, Pablo Hasted, publica en su muro de Facebook y ahora, claro, todo el mundo quiere saber qué es lo que pasó, por qué no se autorizó el ingreso de las ambulancias, cuáles son entonces esos códigos, esas reglas que se manejan en aeronáutica. Aeronáutica dice haber abierto ya una investigación para determinar quién es el responsable y qué fue lo que ocurrió. Esta mañana nos vamos a enlazar entonces con el vocero de Aeronáutica Civil, Oscar Estrada. Oscar, muy buenos días. Cuéntanos entonces, ¿se abre esta investigación y qué se ha determinado al momento? Sí, muchas gracias. Buenos días a la amable audiencia de viva la mañana. Pues hasta el momento el señor interventor Jair Alberto Zamayoa ha pedido que se inicie la investigación para aclarar lo acontecido este día sábado dentro del Aeropuerto Internacional Aurora. Hasta el momento ha solicitado las grabaciones de la torre de control, así como los registros de seguridad de la instalación. Sí, al contar con los resultados de la misma, si ya él pues obviamente tomará acciones pertinentes, denunciará responsabilidades. Si en este caso hubiera existido algún acto negligente por parte del personal de seguridad, ¿verdad? Eso es lo que hasta el momento tenemos. Oscar, ¿se cree que sí hubo acto negligente? Ya por lo que fue colocado en Facebook, se dice que no se le permitió el ingreso a esta ambulancia, a pesar de que se le dijo a los agentes de seguridad, a quienes estaban ahí presentes en el aeropuerto, que era necesario poder llevar a este paciente a un centro hospitalario. ¿Cuáles son las reglas que ustedes tienen en cuanto al ingreso de vehículos externos y en caso de emergencias como esta? No, en el caso de emergencias, obviamente las ambulancias pueden ingresar sin ninguna... Se les puede dar, por supuesto, que es el ingreso de inmediato. Lo único es que yo hasta donde entiendo es una confusión. Entonces, sí, por eso te repito que estamos en el proceso de investigación y hasta que se tenga en su momento el resultado final, pues obviamente se llamará a la conferencia de prensa a todos los medios de comunicación para esclarecer qué fue lo que sucedió el día sábado. Una grave confusión, sin duda alguna, Oscar, porque vemos que entonces esta confusión provocó que el paciente que había sido trasladado perdiera la vida. ¿Qué nos puedes decir entonces acerca de las investigaciones? ¿Cuánto tiempo podrían durar y cuándo podríamos esperar entonces que se establezca alguna responsabilidad en este caso? Sí, las indicaciones que yo tengo es que tenía esta semana para poderlas realizar, ¿verdad? Y sí, lamentable el hecho en cuanto a la pérdida de la vida de esta persona que estaba siendo trasladada, pero pues es importante aclarar también que el doctor aclara ahí que fue en el transcurso en el que ya salió del aeropuerto hacia el hospital que lo iba a atender, ¿verdad? No fue dentro de la terminal aérea, eso sí es importante aclarar. Claro, variación en el transcurso, pero su actividad carriaca, según lo que estamos leyendo acá, disminuyó, paró, detuvo, dice él, que actividad carriaca ya estando ahí en el aeropuerto. Exactamente, él habla ahí de que le dio RCP, pues esas son las declaraciones o la indignación por parte del doctor, pero pues es importantísimo esperar a ver qué es lo que nos revelan las investigaciones, ¿verdad? Para dar un resultado final positivo. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por haber tenazado con nosotros vía telefónica. Necesitábamos darle seguimiento a esta noticia y claro, vamos a estar también muy pendientes de las investigaciones de aeronáutica civil, esperando a ver qué se dice y si se llega a ver quién es el responsable entonces de esta confusión, como mencionas, una lamentable confusión. Muchísimas gracias, Oscar. A ustedes, gracias. Era Oscar Estrada, vocero de Aeronáutica Civil, hablando sobre este caso que sí está indignando en las redes sociales, en los medios de comunicación. Se niega el ingreso de una ambulancia al aeropuerto internacional La Aurora para poder trasladar a un paciente que venía desde Petén con urgencias médicas y esta persona, bueno, lamentablemente perdió la vida y según uno de los médicos tratantes fue por el atraso que tuvieron con el ingreso de esta ambulancia y que no pudo ser trasladado inmediatamente el paciente a dónde se tenía que llegar para poder continuar con su tratamiento. Vamos a estar muy pendientes de las investigaciones en cuanto haya alguna resolución. Nosotros, claro, se la dejamos saber. Hablamos entonces de que usted también puede opinar junto a nosotros a través de las redes sociales. Abrimos todos los días estos foros. Están ahí las 24 horas para que usted también opine junto a nosotros. ¿Qué opina del caso donde un paciente fallece en el aeropuerto internacional La Aurora por negar el acceso a la ambulancia? ¿Qué está opinando usted? Déjenos saber, por favor. Este es un foro en el cual usted puede participar con esto. Nos vamos a una pausa, pero recuerde que hay mucho más de Viva la Mañana. Ya volvemos. Ya se acerca la gran final de la promoción Un Millón para Regalar. Los 30 mil quetzalotes. Ahí está tu dinerito, ¿ah? Ahí están sus 50 mil quetzales. ¡Qué emoción! 40 mil quetzales. Todavía hay mucho dinero que regalar. Y por supuesto, la gran final, que será el 9 de junio. A partir de las 7.30, programa completamente en vivo desde el Teatro de Don Juan. Un Millón para Regalar. ¿Quién ganó el guante de oro del Mundial 2010? Iker Casillas, Julio César, Manuel...